Siempre es un placer estar en el Polideportivo Luis Lagoa. En este caso, vinimos a visitar a los chicos del rugby salto, que vemos que están practicando los infantiles, y por supuesto, a ver cómo venía, que viene bastante avanzada, la obra de los vestuarios que se están haciendo, para que todos los vecinos, la decena de vecinos que vienen los fines de semana, puedan estar mucho más cómodos, y siga siendo el Polideportivo un lugar de encuentro para los vecinos y para las actividades deportivas. Lucas, dirigente del Club Rugby de Salto, asentado desde hace unos meses en este espacio, en el Polideportivo Municipal, y recibiendo la visita del secretario privado, ¿verdad? Sí, la verdad que como comisión y directivo, estamos muy agradecidos al municipio por el espacio brindado, por esta obra que se está llevando a cabo, de los vestuarios, que nos va a facilitar mucho las cosas, y bueno, agradecerle a todo el municipio por abrirnos las puertas y brindarnos este maravilloso lugar, e invitar a todas las familias a que vengan los fines de semana, cualquier día, que se puede pasar una muy buena tarde. ¿Cuántos chicos están participando en las diferentes categorías del club? Tenemos categorías infantiles, juveniles, primera división e intermedia. En total, aproximadamente, hoy de este año, ya tenemos más de 120 fichados en la Unión de Europa. Un granito de arena al gran trabajo que hace no solamente el rugby, sino un montón de otros clubes. Para nosotros, el deporte, así como la cultura y los artistas, son fundamentales. Es darle un lugar de esparcimiento y de encuentro a los chicos de nuestro pueblo y seguir sumando para que Salto esté todos los días un poco mejor. Una parte hace el municipio y otra parte hace los clubes y demás, ¿no? Salto. Salto. Salto.